Música Bienvenidos amigos El casco alemán tipo Stahlheim es casi un emblema de las fuerzas armadas alemanas de mediados de la Gran Guerra y principalmente de la Segunda Guerra Mundial En este vídeo veremos el antecesor del Stahlheim, otro diseño célebre de casco así como todos los modelos y variantes del casco utilizado durante el Segundo Conflicto a escala mundial Iniciada la Primera Guerra Mundial, el casco estándar de las tropas alemanas era el característico Pichelhaube Sin embargo, esta protección para la cabeza había sido diseñada en 1842 Aunque muchos países utilizaron el mismo modelo o muy semejante resultó ampliamente vinculado con el ejército prusiano El Pichelhaube estaba hecho de cuero endurecido y su prominencia metálica en la parte superior estaba pensada como método de protección contra las espadas de la caballería enemiga protegiendo la parte plana superior de la cabeza expuesta a la caballería y donde un golpe de espada podía hacer insuficiente la protección ofrecida por el cuero No obstante, en 1914, un diseño de casco con más de 100 años era ineficaz para las nuevas amenazas del campo de batalla de inicios del siglo XX El Pichelhaube ofrecía poca o ninguna protección en su parte frontal, laterales o a la nuca del usuario así que fue necesario el desarrollo de un nuevo casco A principios de 1915 se hizo un estudio sobre las lesiones recibidas en la cabeza por los soldados Con ello se empezó a diseñar un casco que evitase las bajas por causa de heridas en esta parte de la anatomía La búsqueda de un diseño eficaz se realizó en base a los cascos medievales utilizados en Alemania a mediados del siglo XV Los populares Salets El diseño resultante fue el nombrado Stahlheim, en alemán, literalmente, casco de acero Las pruebas iniciales del casco se realizaron a finales de 1915 siendo oficialmente introducido a inicios de 1916 recibiendo por ello la denominación de modelo 1916 o M16 siendo utilizado ese mismo año en la campaña de Verdun Obviamente, el nuevo casco redujo considerablemente las bajas por lesiones en la cabeza El M16 tenía dos resaltes de ventilación montados lateralmente que estaban pensados como soportes para una visera de acero adicional llamada Stimpansa siendo apenas empleada de manera limitada por francotiradores y algunos equipos de asalto ya que resultaba ser demasiado pesada para su empleo general La suspensión o forro era de cuero segmentado para ajustarse y ofrecer un porte confortable El barboquejo de cuero era de una sola pieza e iba acoplado al casco mediante los resaltes M1891 los mismos empleados en el Pickle Haube Cubiertas de tela para su camuflaje fueron introducidas desde finales de 1916 El camuflaje pintado fue oficialmente introducido en 1918 donde se instruía a pintar los cascos con varios colores adecuados a la estación y separados por una línea negra del ancho de un dedo El casco también tenía sus defectos El más destacado es que su gran faldón acampanado solía dificultar la audición de los soldados limitando o distorsionando los sonidos circundantes e incluso creando eco cuando el usuario hablaba Su evolución fue el M1918 aunque poco distinguibles en su exterior fueron rediseñados muchos componentes como la correa de sujeción de la barbilla y su anclaje al forro en lugar de estarlo directamente al casco Algunos ejemplares fueron fornecidos con un diseño lateral ondulado con la finalidad de mejorar la audición y eliminar el eco producido en su interior Paralelamente, durante la Primera Guerra Mundial otras naciones como Austro-Hungría o el Imperio Otomano emplearon cascos semejantes basados en el Stalgem En el periodo de entreguerras, en 1932 se empezó a desarrollar un casco modernizado que sustituyera al M18 El nuevo modelo fue nombrado como M35 siendo el diseño tan característico que permite asociarlo rápidamente a las tropas alemanas del segundo conflicto a escala mundial El M1935 disponía de una visera y de un faldón acampanado de dimensiones más reducidas y los grandes resaltes de ventilación para la obsoleta visera adicional fueron eliminados Los agujeros de ventilación fueron conservados pero compuestos por pequeños remaches huecos de acero insertados por separado El borde del casco se giró hacia abajo o se rodó en la parte inferior El forro fue totalmente rediseñado para mejorar la seguridad y su comodidad Las mejoras hicieron el nuevo casco más ligero compacto y confortable que sus predecesores Fueron fabricados millones de ellos hasta 1940 momento en que apareció una nueva versión En 1936, con la creación de la primera unidad paracaidista alemana fue necesario equipar a estas tropas con un casco adecuado El formato del M35 del ejército con sus destacadas protuberancias suponía un riesgo para la integridad de los paracaidistas ya que la presión del aire sobre ellas podía causar serias lesiones a los soldados Para ello fue diseñado un nuevo casco que básicamente era un casco M35 con la visera y los laterales acampanados retirados para eliminar su resistencia contra el aire Este nuevo casco fue nombrado como M1936 Las otras modificaciones realizadas fueron un forro más acolchonado un arnés mejorado que ofrecía más protección a la barbilla y a la nuca y sus anclajes reforzados para evitar la desintegración de las partes durante el descenso de los paracaidistas Hubo otros dos modelos del casco paracaidista El modelo 37 y el M38 que introducían mejoras siendo el M38 el casco que los Falsim Gigars utilizarían hasta el final del conflicto En 1940 surgió el modelo M40 básicamente producido para simplificar su proceso de fabricación Al igual que el M35 los bordes del casco se enrollaron creando un borde suave alrededor de la circunferencia del casco La principal diferencia entre el M1940 y el M1935 está en los agujeros de ventilación En el casco M40 se estamparon directamente en el acero eliminando los remaches En 1942 surgió el M42 siendo un modelo para fomentar su rápida producción manteniendo su calidad pero reduciendo los gastos de material en su elaboración El M1942 se mantuvo idéntico al casco 1940 excepto por la eliminación de los bordes enrollados del casco de acero resultando en un borde afilado y una apariencia general más pronunciada Desde mediados del conflicto las calcomanías que lucían los cascos fueron gradualmente eliminadas para cortar y simplificar su tiempo de producción Estos modelos el M35 M40 y M42 son los únicos oficialmente que fueron empleados por el ejército de tierra alemán durante la segunda guerra mundial Todos ellos fueron equipados con variadas formas de camuflaje desde distintos padrones de alambre para ser colocados follajes cintas forrados con tela pintados u otras formas improvisadas Más allá de estos modelos oficiales del casco es fácil encontrar bastante confusión con otros modelos o prototipos y sus nomenclaturas El M43 es únicamente la designación británica del M42 El denominado M44 conocido como gladiador fue empleado por organizaciones civiles como de defensa aérea entre otras aunque a pesar de su designación fue usado desde 1938 Hay otro modelo con la denominación M44 Esto se debe a la aprobación realizada en 1944 para el desarrollo de un prototipo que debía abaratar aún más su producción y aumentar la protección ofrecida A pesar de haber alguna imagen utilizando este casco oficialmente no fue aprobado ni utilizado durante el conflicto quedándose únicamente en su fase de prototipo Eso sí fue la base del modelo M56 introducido en la Alemania Oriental Los diversos cascos alemanes desde el Pichelhaube el M16 el M35 el casco paracaidista M38 o el M42 se han convertido en todo un símbolo de sus respectivas unidades y de sus respectivas épocas dentro de la historia militar suscríbete dale a like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto